¿Cuáles son los cómo iba a faltar el Audi WL6 RS en un ranking de coches familiares deportivos? La última entrega de que para casi todo el mundo es el rey del segmento llegó el año pasado a los concesionarios. Y lo hizo junto a un motor V8 de 4,0 litros y 600 CV. Además, incorpora la tracción Total 4, una referencia tanto por potencia y rapidez como por espacio y calidad. El Volvo 850 Combi BTC es casi con toda probabilidad el familiar deportivo más radical de toda esta lista. Al final, es lógico, ya que se trata de un vehículo de competición. No en vano participó a mediados de la década de los años 90 en el British Touring Ascars Championship, de ahí lo de BTCC. Contaba con casi 300 CV de potencia y una preparación especial con lo que aceleraba de 0 a 100 km por hora en 6,5 segundos. La mítica saga que Mitsubishi tuvo con los Lancer Evo ha tenido varias unidades muy extrañas, pero quizá la que se lleva la palma es la familiar de la novena generación. Solo se vendió en Japón y con volante a la derecha, y cuenta con un motor de 290 CV. Algunos fueron importados, pero lamentablemente la firma nipona no repitió carrocería con su sucesor hace varias generaciones. A mediados de los 2000, la firma de Ingolstadt contó en sus filas con un WL4 RS Avant muy especial. Un coche hecho con muchísima calidad y mimo, pero en donde el protagonista era su motor. Un V8 FSI atmosférico de 4,2 litros al que daba gusto subir de vueltas no solo por empuje, sino también porque emitía una melodía excepcional. Hace aproximadamente 6 años, Mercedes presentaba al mundo el AMG C63 State, una berlina media con carrocería familiar y mucha mala leche. Era capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 4,2 segundos casi como cualquier superdeportivo, y esto era gracias a su propulsor V8 de 4,0 litros y 476 CV de potencia. Una bestia apta para toda la familia, el Holden HSV Club Sport R8 Tourer es uno de los mejores familiares deportivos, pero eso sí, no estamos demasiado acostumbrados a verlo en persona ya que no se vende en España. A pesar de ello, estamos hablando de una berlina familiar rapidísima, que puede alcanzar los 257 CV de velocidad punta y acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,8 segundos. El último Audi de este ranking es otro WL6 RS, pero en esta ocasión nos referimos al WL6 RS Avant de principios de la década de los 2000. Y es que un V8 atmosférico de 4,2 litros es algo que le da mucha solera, y más teniendo en cuenta que los motores sobrealimentados son mayoría en nuestros días. Tenía 450 CV y aceleraba de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos, y para terminar con esta lista de los mejores coches familiares deportivos, el Mercedes AMG CLS 63 Shooting Brake. Es cierto que los Shooting Brake están considerados como berlinas coupé de carrocería alargada, pero en este caso nos vale pulpo como animal de compañía. Sobre todo cuando se trata de un modelo que esconde 585 CV de potencia bajo el capó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!